CONFECOP es el organismo que representa, sirve y defiende el sector cooperativo de Antioquia y cuenta con 105 cooperativas asociadas. Es el encargado de mostrar lo que es el cooperativismo en todos los escenarios del país y también se hizo presente en la Asamblea de la Cooperativa. Bueno, yo creo que la cooperativa efectivamente aquí es un actor importante en el desarrollo local del municipio de Guatapé. Es una cooperativa muy ordenada, muy bonita, que desde siempre la hemos visto como una joya que hay que conservar, que hay que fortalecer, que hay que cuidarla mucho, sobre todo que hay que apreciarla muchísimo por parte de la comunidad y de los asociados para que la mantengan en ese ritmo de crecimiento. Hay una oportunidad grandísima que tiene la cooperativa de Guatapé y es seguirse abriendo un poco más para que puedan tener más oportunidad. Una extensión de caja tiene aún muchas limitaciones, pero una agencia ya puede tener mucha más oportunidad y ya tienen allí más de mil asociados. Creemos que es la oportunidad para que Guatapé se abra un poquito más a las comunidades cercanas y también a sus paisanos, que seguramente están en Medellín y en otras localidades. Pero es una cooperativa que tiene mucho potencial de crecimiento y que con ese orden y esos resultados que tienen, perfectamente le da para avanzar muchísimo en los próximos años. Además de Confecop, la Asamblea tuvo el acompañamiento de una directiva de la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño Fusoán, la cual ratificó el buen trabajo que viene realizando la cooperativa en nuestro municipio. Pues para nosotros, como Fundación Quiagremia, siete cooperativas de ahorro y crédito de la región, es bastante satisfactorio ver el comportamiento de la cooperativa de Guatapé. Creció en asociados, que es lo fundamental porque la base de una cooperativa es la participación de la ciudadanía, pero también obtuvo buenos resultados, lo que permite seguir invirtiendo en el desarrollo del municipio. En educación, que lo hace por ley, pero también por vocación, porque además de lo que le toca dar por ley, la cooperativa de Guatapé pone mucho más. Además, le permite revertir ese recurso en los asociados, con diferentes programas, los de solidaridad, en el asunto recreativo, en la fiesta de la familia cooperativa, en muchas otras cosas. Entonces, ver hoy y además ver la participación de casi mil personas en una asamblea, con el nivel de juicio, de revisión de la información, para nosotros es muy satisfactorio, pero sobre todo para la comunidad de Guatapé.